Este programa está en el marco de las vivencias que traen riqueza, que es un programa del Ministerio de Educación, pero que justamente está sustentado en lo que es la Ley Nacional, la 26.206, donde en el artículo 11 justamente motiva a trabajar sobre la motivación del poder convivir, que ocupar los espacios públicos, el respeto por el otro, el trabajo colaborativo, trabajar, aprender a vivir juntos, que son uno de los pilares, bueno, en realidad, los pilares de la educación refieren juntamente a esto, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a trabajar con el otro en forma colaborativa. Bueno, estamos viviendo una jornada plena, donde se están viendo el trabajo que viene hecho desde el aula, con otras herramientas, como es la ronda de palabra en las escuelas primarias, y la ronda de convivencia en la escuela secundaria. Ahí se empieza a construir todo esto, que después se lleva con diferentes puestas. Y también ir incorporando lo que tiene que ver con las áreas de música y de plástica, que cada vez se incorporan más en el hecho de que ya no son tanto esas materias extracurriculares, o aquellos talleres que se veían años anteriores en las escuelas. Hoy está más incorporado esto, ¿no? Claro, bueno, esto tiene que ver justamente con la resolución 188 del Consejo Federal de Educación, donde construye las herramientas para llevar a cabo la ley nacional, y donde justamente se da énfasis a fortalecer las áreas artísticas. ¿Por qué? Porque esto no es casual. Está estudiado que estamos ante un cambio de paradigma en educación, y a su vez en el contexto social. Porque desde las emociones, desde el corazón, construimos otros lenguajes, y construimos además la convivencia. Recién a otro medio le decía que, por ejemplo, se ha descubierto desde áreas nuevas de la psicología, como el compromiso que nace a través del construir con otro. ¿Eh? Del compromiso con otro. Por ejemplo, en una formación coral, que atañe a lo que nosotros estamos diciendo ahora en el área artística, nosotros estamos haciendo un trabajo común para lograr una apuesta en común. Pero estamos trabajando nuestras individualidades, con nuestra diferencia, pero estamos incluyendo esa diferencia, y acá es donde está el eje programático de la inclusión, donde en una, este... Por ejemplo, nosotros en un coro que hacemos, preparamos entre todos una canción. Que cada uno cumple con su parte, con la parte que le toca, la voz que le toca, el instrumento que le toca, si es con acompañamiento instrumental. Y después apuesta común la hacemos entre todos, y el compromiso es igual para todos. Esto es lo que se ha estudiado, y se está viendo que se puede proyectar hacia los otros objetivos de la vida. El poder juntarnos, y poder ocupar espacios comunes entre todos, construyendo en paz, en convivencia, construyendo otro tipo de sociedad, donde mi compromiso no sea el no te metas, sino el estar con el otro, y el aprender a vivir con el otro, y vivir entre todos. Y justamente, este espacio es un espacio común al pueblo de San Carlos. Entonces, tiene todo el mundo derecho a ocuparlo, en paz, en convivencia, pasando un buen rato, tomando unos mates, haciendo una guitarreada, o alguna actividad, que nosotros sintamos, nos sintamos motivados a hacer en ese momento.